Nos vamos de inmediato hasta Brasil para conversar. Vamos a hacer un enlace telefónico con el doctor Víctor Bautista Rubio. La conectividad está un poco complicada, pero vamos a utilizar las herramientas disponibles, que es el audio. Ya está en línea, me dice producción, el doctor Víctor Bautista Rubio, compatriota residente en Brasil, para hablar de las elecciones en Brasil. Se han congregado el día de ayer 126 millones de electores. Ya habíamos conversado el fin de semana también con el doctor Bautista sobre las opciones, que estaba bastante peleado. Ha sido un final de fotografía, es un final de fotografía, el triunfo de Lula por un punto. Pero ese detalle lo vamos a conversar de manera directa, que tiene la información fresca el doctor Víctor Bautista Rubio. Nos vamos hasta Brasil. Víctor, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido a Ánfora 2022 de BIS Televisión. Muy buenos días, Néstor Becerra, gracias por la invitación. Aquí en Sao Paulo ya son más de la una de la tarde. Aquí ya hay buenas tardes. Exactamente, había informado en la anterior entrevista de la semana pasada referente a las elecciones presidenciales y también se realizaron elecciones en 12 estados. Entonces, desde ayer ya han sido electos el presidente, el candidato a favor a virtual presidente electo, Luis Ignacio Lula da Silva, con una expresión de 60 millones, más de 345 mil votos, contra Jair Bolsonaro, que obtuvo el 49,10%, haciendo un total de 58 millones 200 mil votos. Como les había expresado, había sido una elección, pero de último minuto. Sí, eso significa, vamos a tener en pantalla, además, Víctor, el porcentaje de las elecciones. Es un punto de diferencia, es un punto y un poco más la diferencia que tiene Lula al actual presidente Bolsonaro. Claro, ¿eso es correcto, Víctor? Sí, un 1,8%. El total de diferencia de votos ha sido más de 2 millones. Tengamos en cuenta también que aquí en Brasil han sufragado el día de ayer más de 126 millones y también ha habido un récord también de inasistencia, más de 32 millones de votantes no han ido a sufragar el día de ayer. Correcto. Esos son los resultados que ya son oficiales. ¿Cuál es el procedimiento electoral? La proclamación, eso teniendo en consideración de que Brasil está muy adelantado en el tema electrónico, en el tema digital, ¿cuál es el procedimiento que sigue luego de conocerse estos resultados? Con el triunfo ya inobjetable, 2 millones de votos de diferencia o algo puede ocurrir en el transcurso de las próximas horas, Víctor. En estos momentos, a la 1 y 15 de la tarde, hora de Brasil, el presidente Jair Bolsonaro todavía no ha hecho un pronunciamiento aceptando el resultado de estas elecciones. Las elecciones se realizaron desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y con este método de la urna electrónica, que ya tiene más de 15 años en ejercicio aquí en funciones, en estas elecciones, tanto municipales como regionales o estaduales o presidenciales, se obtuvo ya al 99% a las 7 y 58 de la noche, hora Brasil, o sea, casi a las 3 horas ya se tuvo el resultado oficial que declaró como ganador a Luis Ignacio Lula da Silva. Lo que ha pasado en estos momentos es que hubo en las últimas horas unos incidentes que perjudicaron la candidatura de Jair Bolsonaro referente a una situación de uno de sus candidatos, tuvo un percance y esto también ha sido más que todo contradictorio con la candidatura. La candidatura de Jair Bolsonaro. Correcto. Y no ha habido ninguna, todavía no hay un pronunciamiento oficial de Bolsonaro luego de cerrar las urnas, de conocerse ya los resultados, Víctor. Sí, todavía no hay ningún informe oficial. Sabemos que las informaciones de los medios informaron que ayer en la noche, después de ya hacerse oficial el resultado, declarando ganador a Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente Fernando de Moraes, presidente del Tribunal Supremo Electoral, tipo jurado nacional de elecciones de Perú, declaró electo a Lula da Silva. Y también se hicieron, presentaron sus saludos de felicitaciones, el presidente del Congreso, el senador Lira y también el presidente de la Cámara de Diputados. En estos momentos ya se están realizando pues las coordinaciones para hacer la transferencia. A partir de mañana, el día de mañana, el vísper es feriado aquí en Sao Paulo, en Brasil. El miércoles es feriado y por lo tanto se van a realizar la transferencia, iniciarse ya a partir del miércoles. Correcto. Inclusive el que va a estar comandando esta transferencia de parte de Luis Ignacio Lula da Silva es su vicepresidente. Hay una cosa que podría decir que no comentan mucho, pero Lula da Silva gana más que todo esta elección porque tiene como vicepresidente a Gerardo Alquim. Alquim ha sido tres veces gobernador aquí en Sao Paulo. Él forma parte de un partido que ha sido gobierno del PSDB y que en las últimas semanas pues el partido de él, siendo liderado por el presidente Fernando Enrique Cardoso, apoyaron la candidatura de Lula da Silva. Eso también ha sido uno de los puntos favorables para que Lula da Silva sea electo presidente. Correcto. Ahora, en el plano interno también tenemos información, Víctor, de que hay un problema, una paralización, una huelga de los transportistas que definitivamente no va a influenciar en el resultado final, pero sí seguramente está alterando y determinando la atención de los medios periodísticos de Brasil. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué impacto va a tener en la economía esta paralización y cuál es el motivo de la misma? En estos momentos, a partir de las 10 de la noche de ayer, en varias carreteras interestaduales aquí en el país de Brasil, hay una paralización de los camioneros, que son los transportistas que trasladan los productos, bienes y servicios para todo el ámbito nacional e internacional. Estas paralizaciones son en protesto por la elección que ha declarado ganador a Lula da Silva. Pero aparte de esto, que en las próximas horas ya se está regularizando y normalizando el transporte, también se tiene que ver pues que en estos momentos en Brasil se vive un momento democrático que ha ganado Lula da Silva, como les había expresado, también podía haber ganado Jair Bolsonaro. La diferencia de Jair Bolsonaro con la candidata que perdió en Perú es que él ha sido presidente, mientras la otra señora solamente ha sido candidata tres veces. Esto, más que todo, ahora en el ámbito comercial, en estos momentos, tanto el gobierno de Lula da Silva va a mantener y estrechar más las relaciones con Perú especialmente, ahora sabiendo que ya se está por concretar y realizar el megapuerto en Chancay, en la región Lima, provincias, y también el nuevo gobernador electo, que es oposición a Lula da Silva, ya también está coordinando con el equipo de campaña y del gabinete de Lula da Silva para que vean todo lo referente a nivel nacional, siempre en defensa del ciudadano paulista. Es muy alentador e importante porque Lula da Silva, todo el mundo conoce que es de un partido de izquierda, pero en estos momentos la composición del Congreso Nacional no es muy favorable. Entonces va a tener una fiscalización y Geraldo Alquimén, que es el vicepresidente, también va a estar observando que se concreten todas las propuestas y planes nacionales que tiene para la gran comunidad del Estado de Brasil. Los factores principales de sus planes de gobierno de Lula da Silva, bueno, es combatir la fome, que es el hambre, porque lamentablemente a consecuencia de esta pandemia mundial, pues ha habido muchas bajas lamentables, más de 700 mil fallecidos, pero estamos avanzando, tenemos que mejorar el sistema de salud de Brasil, a pesar de ser uno de los mejores de calidad en América Latina, pero se enfrentó en una pandemia en que hasta los mismos especialistas en infectología en Brasil pues no sabían al inicio cómo combatir esta pandemia. Correcto, y lo que se espera entonces ahora con Lula da Silva en la presidencia, Víctor, es un gobierno concertador. Y en el plano latinoamericano, con la visión, con la pregunta al analista latinoamericano, Víctor, ¿qué va a representar este triunfo de Lula da Silva en el bloque progresista que es la corriente que está en estos momentos en Latinoamérica y en la que los pobres, los más pobres de nuestros países están exigiendo cambios? ¿Qué va a representar Lula da Silva en el escenario, considerando que Brasil es una especie del hermano mayor para los países latinoamericanos? Lula da Silva lo tiene muy claro y por eso es que el pueblo brasileño le ha dado su voto de confianza. Es la tercera vez que va a gobernar el país de Brasil y en esta oportunidad pues estamos atentos y esperanzosos de que sus propuestas sean más que todo factibles y que las realice porque él sabe muy bien que está cargando una mochila muy pesada de la corrupción. En sus gestiones durante el gobierno del PT, los primeros ocho años como presidente Lula da Silva y posteriormente la señora Dilma Rousseff pues hubieron muchos actos de corrupción y por eso es que en este momento el pueblo brasileño le está dando un voto de confianza pero él sabe muy bien y es lo que sucedió en el anterior gobierno de Dilma Rousseff que hubo el impeachment o sea que el Congreso pidió la vacancia de la presidenta y lo asumió su vicepresidente en ese entonces, Michel Temer. Sí, ese es el panorama, ¿no? Es el panorama, eso es una nueva oportunidad para Lula pero tiene, como bien ha señalado y precisado Víctor aún, digamos, alguien que va a estar muy cerca de él en las gestiones más importantes de gobierno que es su vicepresidente el vicepresidente Gerardo Alkin de manera que los mejores deseos de una buena gestión por los pobres de Brasil por parte de Lula. Gracias, Víctor. Si hubiera algo más que agregar en este escenario de cambios que está pidiendo la ciudadanía a los más pobres de Brasil. Bien, la ciudadanía brasileña en estos momentos ha aceptado los que estaban a favor de Bolsonaro han aceptado las elecciones esperemos que en las próximas horas también el presidente Jair Bolsonaro se produjo, se felicite y sabe muy bien que él ha dejado un legado en Brasil como presidente porque siempre él comentaba yo estuve enfrentándome a la pandemia mientras el candidato Lula da Silva estaba cumpliendo una condena entonces esa es la gran diferencia pero el pueblo brasileño le está dando una nueva confianza a Devoto para que dirija nuevamente pues al Estado peruano al Estado brasileño y prosperidad, progreso y que salgamos pues de esta de esta crisis más que todo a consecuencia de la pandemia sanitaria muy agradecido por la invitación Néstor un abrazo gracias Víctor gracias Víctor y vamos a estar atentos para ver cómo las primeras acciones para hacer un nuevo enlace y ojalá que ya la conectividad sea de la mejor gracias Víctor un abrazo hasta Brasil